¡Gracias! 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 de la delegación de ESA, señora Sol y el presidente de la Casa de Barcelona y la señora pública que en ser presidenta de la salud aquí en Guayra. Categoria infantil. Primera classificada. A Robert Sanquistere de Permanente Artístico Matarau de la Casa de Barcelona. Segona classificada. Nara Cabernet del grup Petit Iàrem Icanar de la Casa de Barcelona. Tercera classificada. Aina Jopla del grup Petit Iàrem Icanar de la Casa de Barcelona. Aina Jopla del grup Petit Iàrem ilares Aina Jopla del grup파 jóvenes No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!